En síntesis, lo de hoy ha sido, en primer lugar, que nos queda más claro a nosotros, que el 28 no está cerrado todavía, independientemente de que el Ejecutivo... Hoy había cierta premura porque ya cerraban los salarios hoy, entonces querían, de lo que se acordó, fue, bueno, este 12% retroactivo al 1 de febrero y se cobra a fines de marzo. El Gobierno ofreció en el día de hoy dar un 14% de aumento en las asignaciones familiares a partir del 1 de marzo, o sea que también se va a cobrar ahora a fines de marzo. Y lo bueno es que no se cerró esta paritaria, todo lo contrario, se sigue abierta con algo que nosotros consideramos esencial. El día 7 de abril nos vamos a juntar nuevamente con el Ejecutivo, pero ya para discutir sobre las propuestas que hemos venido haciendo los trabajadores, de considerarlo acumulativo al 28%, de modificar el orden de los aumentos, o sea que el 9% será para ser más altos. Y a la vez hemos logrado algo que desde nosotros, para nosotros es muy bueno, es empezar a discutir el blanqueo de los suplementos, estos que tanto nos castigan porque no tienen el efecto cascada sobre los adicionales que es lo que debería ser, ¿no? El salario en blanco. Así que desde ese lugar, el compañero todavía no ve esta realidad reflejada en su salario desde lo económico, ¿no? Es decir, porque, bueno, ahora a fines de marzo va a cobrar el acumulativo del 1 de febrero y de marzo, más el 14% aquel que perciba las asignaciones familiares. Lo que nosotros vemos desde esta gestión es que esta ha sido la gestión que más ha maltratado al trabajador de la salud, desde varios lugares, ¿no? Desde la falta de reconocimiento, la de la recarga por esta falta del recurso humano y esto de no considerar situaciones que perjudican el funcionamiento del compañero, ¿no? Es decir, nosotros seguimos sin tener una ley de carrera sanitaria a llornar a los tiempos de ahora. Es decir, estamos con una ley que es muy vieja, que tiene un montón de articulados suspendidos y los otros no se aplican. Es decir, no tenemos concurso, lo cual, todas las jefaturas que hoy tenemos son todas puestas a dedo. La actitud autoritaria que ha tenido esta gestión y este maltrato que ha tenido la gestión con el trabajador de la salud realmente ha sido notable. Nunca se nos ha tratado de esta manera.